Bien, buenos días, vamos a empezar. Mi tema se elige más al individuo, a las personas. ¿Y de qué están constituidos los grupos, las empresas? Los individuos o personas. Si una persona tiene clara lo que es y hacia dónde va, lidera su vida. Por lo tanto, tiene todo el potencial para ser líder. Yo quiero empezar con una historia de hace mucho tiempo atrás, que detona todo este conocimiento. Hace aproximadamente unos 20, 22 años atrás, más o menos, recuerdo que me levanté una mañana a dos horas penes. Y adormecido por los medicamentos que acababa de tomar, porque me acababan de diagnosticar mi enfermedad crónica. Y con ese adormecimiento me levanto. Y a la fuerza de la rutina, me dirijo al baño a lavarme los dientes, a ponerme el arroz. Y me he listo para ir a trabajar, como todos los días. Pero de pronto, me necesito ir. Recuerdo. Allá me despidieron. No tengo a dónde ir a trabajar. Me acerco a mi cama, me siento y me pongo a pensar. Sin trabajo. Sin dinero. Me siento sin motivación. Ni siquiera alguien que me apoye a mi lado. 24 años, muy pobrecito de mi sector. Y tuve que encarar la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? La gran pregunta. ¿Para qué he venido a este mundo? Yo no sabía en ese momento que ese sería el inicio del camino por el cual descubriría mi propósito de vida y la motivación que la dirigiría. No tenía idea. Ese día iba a ser el día más oscuro, uno de los días más oscuros de ti. Ese camino fue duro, obviamente. No fue rápido, no fue inmediato. Hubo prueba y error. Hubo bonitos momentos y momentos en que nervió ese proceso de descubrimiento. El crecimiento toroidal. Así lo llamo. El crecimiento toroidal se refiere a la forma del toroide. Una dona, como los campos magnéticos de la Tierra, con el olor que se expande, sale y vuelve a entrar por el polo sur, un toroidal. ¿Bien? ¿Qué es el crecimiento toroidal? Vamos a ver. ¿Qué es el toroidal? Los historiadores pensaban que esa sabiduría existía. No teníamos espiritualidad. Los incas no la tenía. Se creía. Pero hace muy poco se descubrió que sí. Y que había un selecto grupo de personas, que son este pueblo, que había guardado esa sabiduría huyendo a los españoles para el polo sur. Los queos en Cusco. Es una de las bases de este crecimiento toroidal. ¿De dónde salió? ¿Otra base? Pues habrán escuchado en muchos sitios de esta de moda ahora la palabra tiquidara. Traducido al correcto español, el propósito de vida. El hinduismo, el budismo le llama dharma. El dharma. ¿Bien? En Cusco, ¿saben cómo le dicen a eso? Específicamente a los queos en Cusco, 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 en Cusco y en Cusco, en Cusco, en Cusco. Y por supuesto no deje atrás mi información de coaching ortológico y organizacional. Gracias a la información que nos entrega Rafael Echeverría, en el Observador, en el Segunto a Cusco, como base para transformar esas creencias ambientales. el observador del segundo nivel. Ahora van a ver por qué hábitat tiene. Y otros conocimientos como de física cuántica y inteligencia emocional. Esos 13 años tomé toda esa información de 13 años de investigación personal que le guíe en eso y logré ese concepto. Crecimiento toroidal. Eso es un toroidal en acción. Un toroidal del pancón magnético. Y ahora explicaré qué tiene que ver eso con el propósito de vida. El crecimiento toroidal en ese proceso descubrí que tiene cinco etapas. Y esas cinco etapas decidieron para encontrar el propósito de vida y esa motivación que todo tocaba. Y esa es la sabiduría antigua. Si ustedes ven un toroidal por arriba van a ver que es una espiral. En la antigüedad en casi la mayoría de sitios sagrados van a encontrar el dibujo de la espiral o el famoso dragón que se come de su propia corta. Ya no sabían nuestros amigos. El crecimiento toroidal es un toroidal como los fotos magnéticos y tiene cinco etapas. Y estas cinco etapas nos ayudan a encontrar ese propósito. Etapa número uno. Reconecta con tu ser interior. Los antiguos decían espíritu. Algunos dicen sigue tu corazón. Otros dicen tu esencia. Yo me tomo la libertad personal de decirle y de compararlo con lo que el señor Rafael Echeverría en su libro Contología del lenguaje. La base del Koji contológico. El Koji transformacional para cambiar tus limitantes. Es el observador del segundo nivel. Un observador más profundo que tiene este concepto humano. Que todos tenemos. Que es capaz de evitar esta mente con sus limitantes. Capaz de evitar. De hacer esos talentos. Le llama observador del segundo nivel. Cuando yo estudié esto y lo comparo con lo que en los textos antiguos nos hablan de espíritu. En mi opinión personal estaban hablando de lo mismo. Reconecta con tu espíritu. Primer paso. Ahora ya les voy a dar posiblemente ejemplos. Y eso como se hace. Pero tiene claro que tu espíritu no es esta vocecita que tenemos aquí. Y este señor que tiene que estar hablando. El que va. 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 Puede��서 hacer esto. Tu esposa. El que, mi hijo. Y el trabajo. ¿Verdad? Tienen una vocecita incansable. Todo. ¿Verdad? Pues este es una cosa. Y tu esencia a tu ser es otra. Esta es una herramienta. Y según los antiguos, este no eres tú. Es una herramienta más, así como tu estómago, tu brazo, es una super computadora a tu mando. Entonces, ¿quién soy yo? En los antiguos, como decían, en el espino. Segunda etapa, primero te reconectas con tu esencia, con tu ser interior. Segunda etapa, al reconectarte con eso, detonas el movimiento coronario y se genera la primera expansión. Y ese es el conectarte, de nuevo, con tus talentos innatos. ¿Habéis escuchado de nuestros abuelos los bebitos? Cuando nacen los recién nacidos, un pan bajo el brazo traen, pues esos son los talentos innatos. Cuando te reconectas con lo que eres, no lo que piensas que eres, o crees que eres, o te has dicho que eres, con lo que eres, cuando te conectas con lo que eres, reconectas con tus talentos innatos. Segunda etapa. Tercera etapa, si ya reconectaste con tus talentos innatos, te gusta, lo disfrutas, lo vives. Y es así que poco a poco lo vas transformando en tu pasión de vida. El proceso que implosionó, se expandió encontrando tus talentos, lo expandes más, transformando en tu pasión, perfeccionándolo, compartiéndolo con los demás, comienza a acelerar. Y es así que de la tercera etapa pasamos a la cuarta. La aceleración provoca una dirección. Y esa dirección significa un sentido. Es así que en la cuarta etapa encontramos el sentido de vida. Cuando encontramos el sentido de vida, y vas a por él y le sigues, por fin puedes responder a ti mismo para qué he tenido a este lado. Eso, repito, en Japón, Ikigari. En el budismo, hinduísmo, Dara. En el cusco, Sumat Kabusai. Para la psicología, el coaching actor, el propósito de vida, luego terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Con los nombres de ti mismo. Bien. La quinta etapa, por fin, te puedes responder a ti mismo qué hago aquí, para qué te doy este mundo. Cinco etapas, señores. Estas cinco etapas, a mí personalmente me permitieron, porque descubrí la importancia, el valor, la necesidad, me surgió de compartir esta información. Es que comencé a compartirlo en mis talleres, a jóvenes, a niños, en el libro que publicaba, en las redes sociales, y gracias a dos apasionados más, como la señora Norma Huarcalla, que la ven ahí con Polito Celeste, el señor Alberto Lerigana, el otro que la hizo, ¿no? Y quien les habla, tres apasionados que ya tenían la idea de un propósito de vida, creamos un proyecto social voluntario, que comparte esta información a jóvenes de 11 de 17 años, en zonas vulnerables de niños, de manera gratuita. Es un programa social voluntario. Superación 360, y doy gracias por haber iniciado SOSED, ya cinco años consecutivos que se va a replicando este proyecto. Esto es sólo un ejemplo, es sólo un ejemplo de lo que se puede lograr conectando con lo que eres. No con lo que piensas que eres, que has dicho que eres, o que has amado que eres, o que te has creído que eres, sino con lo que eres. Hay una diferencia bien importante. ¿Ustedes creen que este tema es importante? Pregunto. ¿Qué puede ser? ¿Es valioso a nivel individual? ¿Creen que puede influenciar a uno mismo para liderar nuestras vidas? ¿Creen que cuando uno lidera nuestras vidas puede influenciar a los demás? Por lo tanto, ¿te transformas en? ¿Les interesa que compartan tres recomendaciones para detonar el proceso de autonomía? ¿Cuál es la realidad? Empecemos, señor. Recomendación 1. Bien sencilla. Meditar. Meditar. Tienen muchas vertientes, muchas versiones. Pero yo les recomiendo la que sea que les invite con la práctica al silencio mental, de la rumia mental que tenemos aquí. Y cuando con la práctica de ciertas meditaciones logremos el silencio mental, estamos en buen caso. Porque es un trabajo de disciplina, esta herramienta que nunca se entiende. Imaginemos que tenemos un brazo que nos sirve un montón muchísimo, ¿verdad? Este brazo nos sirve muchísimo, pero es un brazo que no nos hace caso. Estamos por aquí y no nos hace caso. En vez de ayudarnos, nos es... Ese es nuestro médico. No nos tenemos encontrado. No nos tenemos encontrado. Él nos encontró. Esta mosecita de aquí, está ahí, desatada. Nadie nos explicó que ese no somos nosotros. Es un brazo. Te explico. ¿Entienden la idea? El señor Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional, hace dos años atrás él hizo una entrevista a un programa científico español y él mismo en sus propias palabras nos dice que la siguiente herramienta, más allá de la inteligencia emocional, para el desarrollo personal, y que él recomienda para los niños inclusive, es desarrollar el arte de la atención. Lo dice así en la entrevista. Lo que los budistas llaman la contemplación. Y él también dice, lo que los budistas llevan practicándose mil años mediante la meditación. Así que él dice también, el mindfulness va por buen camino. Ustedes pueden encontrar en las redes sociales, investigaciones científicas, que ya avalan los beneficios desde lo fisiológico, psicológico, emocional, en muchos aspectos que tiene la meditación. Beneficios. La ciencia ya no avala los beneficios de la meditación. Queremos poder hablar en paz con mi pareja porque tenemos un pequeño conflicto. Medita antes de. Estabiliza las emociones. Estabiliza tus ritmos corporales. Medita cinco minutos. La meditación estabiliza tus emociones y tus ciclos corporales. Por lo tanto, se pone en paz. ¿Bien? Recomendación número uno para detonar el proceso. Recomendación número dos. Vamos a dejarlo bien en claro. Por favor, señores, somos adultos y tenemos que decir a la vez, mientras que no hagamos daño a nadie. Ni a nosotros mismos. Como diría Luis Oliver, pues sabes, desde hace muchos años. Tu libertad termina donde empieza la de los demás. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algo lo han escuchado por ahí? Estupendo. Pues, teniendo el preámbulo de eso, ahora sí podemos decir que el segundo consejo. Reconecta con tu niño interior. ¿Alguno vez has visto tus hijos, sobrinos, nietos, quien sea, jugando en el graso, en el lodo, y te viene un impulso de querer ahí jugar con ellos, para lo que sea que estén jugando? Pero no, qué vergüenza. Me irán a mis colegas. Me irán aquí o mis amigos, mi pata. Yo que soy un macho alfa de barrio, ¿no? Si te viene un impulso, hazlo. Si te vienen las ganas de cantar, canta. Si te vienen las ganas de bailar, baila. Después nos dejamos, ¿por qué la vida tiene sabor? Con los años nos dejamos eso, ¿verdad? Cada vez nos cuesta disfrutar la vida más. Necesitamos algo diferente, algo nuevo, algo más intenso, para disfrutarlo. Hemos aprendido una conexión con eso de adentro. Estoy hablando desde el principio. Y el niño nos ayuda muchísimo a conectarlo. Vamos a encontrar ese sabor de la vida. Esa curiosidad, esas ganas de verlo, de vivirlo, de apasionarse, de concentrarse en eso que está viviendo en ese momento. Cuando un niño juega con su juguete, o con lo que sea que tiene en la mano, desaparece el resto del mundo, ¿verdad? ¿Ustedes han visto cómo juegan sus sobrinos, sus nietos, sus hijos, lo que sea? ¿Verdad? Cuando él está ensimismado en su cuerpo, se pierde en él. Cuando uno vive de su pasión de vida, es igual. Estás apasionado en eso. Puedes trabajar ocho, diez horas en la preparación y llegarás cansadísima a tu casa, pero ya no. La diferencia entre hacer algo desde tu pasión es que te recarga. Te explico. Tu pasión te recarga. Conéctate con tu niño interior. Cuando te surja, haz. Deja de llevarte por el que diga. Porque eso es generalmente la principal razón por la que dejarnos de conectarnos con lo que somos. Entre más años pasas, más amargados y distanciados de lo que somos. Por los juicios. Por el que diga. Por nuestra formación. Por lo que sea. Si quieres tocar guitarra, tocas. Si quieres hacer la cocina. Yo salgo a la calle con mis compañeros, con mi colegio, mi promoción, con algunos amigos. Y a veces escucha una canción y no sé de dónde. Dice la frase que en la espiritualidad se aparece mucho. No sé de dónde me sale un impulso y estoy ahí. En la calle. Otro ejemplo. Madrid. Yo estuve viviendo un tiempo ahí. Supermercado. Creo que era la segunda vez que me sé. Entré ese supermercado. Recién llegadito Madrid. Recién. De pronto ponen una música de fondo flamenca. Y una señora muy, muy de casa. Monsenota que era ama de casa. Por las cosas que compraba. Escuchó la música. Dejó su sespa de fondo. Y se puso. Ahí. En pleno centro. En plena tinta. Entre las frutas y las tajas. Estaba en el sacramento. Y la gente al lado ni se mutó. Y algunos sabían. ¡Ole! 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 Yo era el único recién llegadito. ¡Ole! 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 ya tienes un indicativo de saber si estás haciendo lo que está pasando en la vida o no probablemente estemos haciendo lo que es necesario y que hay de lo demás lo que alimenta lo que son hay que hacer lo necesario y lo que nos permita sea podemos llevarlo en paralelo hay algunos que tenemos la suerte que hago lo necesario y a la vez es lo que me es y eso sería lo ideal podemos hacerlo en paralelo pero también podemos hacerlo todo señores nunca es tarde la señora que ven ahí ¿cuántos años le he hecho? ¿cuántos? ajá por ahí alguien ya lo conoce 86 años la señora Ernestine Shepard norteamericana empezó hace unos 10, 12 años a practicar lo que están viendo ahí que es físico turismo premiada 86 años y aún sigue premiada como físico turismo nunca es tarde señores yo descubrí mi propósito y mi motivación aproximadamente de los 32 o 33 años de mi vida por fin dije ¡guau! sé quién soy conozco mis talentos por fin por primera vez en mi vida lo fui desarrollando lo fui compartiendo lo fui afeccionando la multiplicación de los dones de los talentos habrán escuchado por ahí alguna vez ¿verdad? comencé a compartirlo y es así que por fin me dejé guiar por eso por fin comencé a entender tengo una dirección tengo un sentido de vida y al final de ese camino pude responderme por fin después de 13 años a mis 32 de los 33 años por fin pude responderme ¿para qué vine a este momento? había encontrado a mis talentos había encontrado a mi pasión eso ya me estaba dando una dirección creer que hoy hablamos que programa voluntario de los 366 esa era la dirección de él ya había encontrado a mí y hoy me ven me ven compartiendo esta información de todas las formas posibles nunca es tarde terminaré diciéndole señores en este gran gran mensaje muy antiguo nuestra mente está hecha para sentir nuestro corazón para vivir muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.